Nirupana 121, jueves 26 de julio de 1979, Siri, Nisargadatta Maharaj. Millones de Krishnas y Ramas han ido y venido. ¿Ha realizado alguno de ellos algún cambio en la naturaleza de la conciencia? La conciencia es una cualidad que surge combinando la esencia de los cinco elementos y del prana. Se dice que algunas personas pueden recordar hasta 10 o 12 vidas anteriores, pero ¿por qué no puede entender que todos los nacimientos han brotado de su conciencia? Usted dice que ha tenido muchos nacimientos, pero ¿cómo y por qué se le acusó de su primer nacimiento? Cuando no era consciente de ninguna individualidad, ¿sabía de usted mismo? Para que lo manifestado aparezca, es necesario un soporte, material. ¿Cómo acontece la manifestación de un individuo? ¿Quién está ahí antes de la manifestación y a dónde quiere ir mediante el esfuerzo? Tras escuchar esto, comprenderá que su conciencia es la cualidad de la fuerza vital, no es usted. Solo vea cómo la conciencia ha venido. Deje el resto. Todas las complicaciones han comenzado con la conciencia. Eso que tiene que experimentar la conciencia no tiene nombre ni forma. De ahí que ello mismo se haya identificado con el cuerpo. La conciencia depende del alimento. Usted tiene que averiguar el significado fundamental de la espiritualidad. Tiene que ver cómo ha surgido el conocimiento de su conciencia. ¿Por qué el ñani es libre? Debido a que ha entendido cómo surge la conciencia y cómo está destinada a la disolución. Usted medita, pero... ¿Qué tiene en su meditación salvo su cuerpo? Si usted olvida su cuerpo-mente, entonces, ¿con qué se identificará? ¿A través de qué y cómo ha acontecido el nacimiento? Usted es la cualidad de la esencia del cuerpo. Entonces, ¿cómo irá al cielo? Hasta que usted consiga una comprensión total, observe cómo ha surgido la conciencia. En esta simple visión de los cinco elementos, ¿tiene usted alguna identidad en particular? Cuando esto es claro, usted comprende que usted mismo es la forma del mundo entero. Ese hijo de un pastor, Krishna, dice, Yo soy todo. Pregunta a Maharaj Se dice que para Brahman no tiene actividad. Entonces, ¿por qué creó él la conciencia y a través de ella el resto del mundo? Respuesta Esto es todo su concepto. Para Brahman no hace nada. Pregunta ¿Cuánto tiempo nos llevará a obtener nuestra realización? Respuesta Hasta que sus conceptos se caigan. La vigilia es la ilusión primordial. La raíz maya. Dios también nace de maya. Todo este problema se debe a la conciencia. Hay paz profunda en el fondo de la conciencia. Existen millones de estados de la mente. Solo preste atención a la fuente. Una vez que el matrimonio, la unión, ha sido celebrado, podrá hacer lo que le agrade. ¿Necesita alguien más enseñanza? Similarmente, averigüe cómo y por qué ha surgido la conciencia. Entonces, usted resolverá el rompecabezas. Si hay recuerdo, no hay ninguna pregunta sobre algo que se ha olvidado. Por consiguiente, no hay ni recuerdo ni olvido. Ninguno existe. No existe ningún ñani del sí mismo. Solo hay realización del sí mismo. Su esclavitud son sus conceptos. Por lo tanto, se requiere la liberación del concepto. Todo es perfecto y lleno a rebosar. Lo cual quiere decir que no hay nada. Esta es la realización del ñani. Meditemos en silencio. Y vosotros. Esclavitud son sus herramientas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.